Con la música de Raíces Hiterodana de Payito Vallejero Un tema para complacer a Tommy Seductor De la inspiración del propio Payito Un falso amor ¡Oh, oh, oh! Tú no te imaginas todo lo que yo sufrí Tú no te imaginas todo lo que yo pasé Fueron 30 noches en mi habitación Ella preguntando ¿cuándo volverás? Llevo en mi pecho este gran dolor Que toda una herida ya no sanará Ahora vienes de rodillas pidiendo perdón Tú eres arrepentida y no sabes qué pasó Prueba dentro de los labios eso de sabor Eres tú la reina de la falsedad Mátate lo lindo de este gran amor Y esa tu conciencia siempre llevarás Tú no te imaginas todo lo que yo sufrí Tú no te imaginas todo lo que yo sufrí Tú no te imaginas todo lo que yo pasé Fueron 30 noches en mi habitación Ella preguntando ¿cuándo volverás? Llevo en mi pecho este gran dolor Que toda una herida ya no sanará Ahora vienes de rodillas pidiendo perdón Tú eres arrepentida y no sabes qué pasó Prueba dentro de los labios eso de sabor Eres tú la reina de la falsedad Mátate lo lindo de este gran amor Y esa tu conciencia siempre llevarás ¡Ey! ¡Ey! ¡Allá ve! ¡Allá! Te he dicho lo de mí y tú lo sabes Guardé mis sentimientos y mi pasión Y sólo me pagaste, me pagaste con traición Lastimaste a este corazón que la tía por ti Por eso eres tú, traicionada del amor Pagarás por tu falso amor lo que me hiciste a mí ¡Torny seductores! Música Delito de mí y tú lo sabes Guardé mis sentimientos y mi pasión Y sólo me pagaste, me pagaste con traición Lastimaste a este corazón que la tía por ti Por eso eres tú, traicionada del amor Pagarás por tu falso amor lo que me hiciste a mí Música 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 Eras tú mi cosatita, doña del corazón Y tan solo me pagaste por tu falso amor Eras tú mi cosatita, doña del corazón Y tan solo me pagaste por tu falso amor Eras tú mi cosatita, doña del corazón Y tan solo me pagaste por tu falso amor Eras tú mi cosatita, doña del corazón Y tan solo me pagaste por tu falso amor Eras tú mi cosatita, doña del corazón Y tan solo me pagaste por tu falso amor Eras tú mi cosatita, doña del corazón Y tan solo me pagaste por tu falso amor Eras tú mi cosatita, doña del corazón Eras tú mi cosatita, doña del corazón El samurái, el samurái Oye, Vicky, ¿dónde dejó la espada? 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 Oye, Vicky, ¡dónde dejó elerca достánita, doña del corazón ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye, traído! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Puro sabor, puro sabor! A cualquiera se le va a dar un tío Y dice el estilo campaneado A cualquiera se le va a dar un tío Y dice el estilo campaneado A cualquiera se le va a dar un tío Y dice el estilo campaneado A cualquiera se le va a dar un tío Y dice el estilo campaneado Y dice el estilo campaneado Y dice el estilo campaneado Eres una reina de la falsedad Y dice el estilo campaneado 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 ¡Oh, cariño! ¡Oyale! ¡Qué dice el paro! ¡Qué dice el paro! ¡Qué dice el paro! ¡Qué dice el paro! ¡Vaya, cariño! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Sí, sí! ¡Puro sabor! 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 Una vaina al alzú Oye, titi, no te escucho ¡Sí, saciña! Y hermanazo, a ver polo ¡Saludos! Oye, piqui, como dice tu pavo ¡Fui! 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 ¡Oye, gato! En la casa ¡Oye, ale! ¡Ale! Y dice ¡Gracias! 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 ¡Oye, Rodolfo! ¡Y hermanitos! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias, padre! ¡Duro sabor! ¡Oye! ¡Y se viene el samurái! ¡Se viene el samurái para la tarima! ¡Oye, Toribio! ¡Vamos a invitar ahora al samurái! ¡La pieza que viene! ¡Chita! ¡Prepárese, samurái! ¡Abrócito! 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 ¡Vamos a invitar ahora al samurái! ¡Gracias! Barquito Mirata Mi hermano Ahora que las flores huelen Qué bárbaro, bárbaro Qué le pasó a Yolito Qué le pasó a Yolito Bárbaro muchachos, bárbaro